Eso significa, Carmen, que estas operaciones de la DEA y estos acuerdos, tratos que hacen, en este caso específico, con el cártel de Sinaloa, no sólo hablan de esta impunidad con la que opera la DEA, sabiendo que viene a hacer cosas en México que sabe que no pueden hacer en Estados Unidos. Incluso Manuel Castanón señala, yo insistí a Humberto Loya que el encuentro fuera con el Vicentillo en México. ¿Por qué insistió? Él mismo lo explica. Porque si fuera en Estados Unidos yo tendría que detenerlo, pero en México, en México podemos reunirnos con estos y otros delincuentes y no pasa nada. Especifica, especifica, Manny, especifica este funcionario de la DEA si lo que hizo en México fue con la anuencia o conocimiento de alguna autoridad mexicana, si su encuentro, por lo pronto, en ese hotel de reforma con el Vicentillo fue del conocimiento de alguna autoridad mexicana. Especifica que no, Carmen. Esta declaración jurada de Manuel Castanón, más las otras que ha presentado la Fiscalía en entregas a la Corte anteriores, en todo momento dice la Fiscalía, nosotros no informamos al gobierno mexicano. De hecho, en esta declaración que hace Manuel Castanón, señala que cuando llegan ya todos los agentes de la DEA a la embajada para reunirse con el Vicentillo, uno de los funcionarios de la embajada les muestra un artículo publicado en el diario El Porvenir, de Monterrey, Nuevo León, donde se filtraba ahí, supongo que una especie de trascendido, cosas por el estilo, una nota informal, de que venían agentes de la DEA a reunirse con un alto capo en México. Y que eso fue lo que dijeron, caray, esto nos va a echar a perder la emisión, no vaya siendo que se vaya a enterar el gobierno de México, mejor hay que cancelarla. Tan no querían que se enterara el gobierno de México, que la primera opción que toman es cancelar la reunión. Lo que no explica Manny es porque al final de cuentas la reunión se lleva a cabo, pese a que supuestamente su propio jefe en México, David Gavis, que era entonces el director regional de México y Centroamérica de la DEA, les dice, es mejor ahorita no. No es que les digan, no te reúnas con criminales, no es que les haya dicho, se cancela para siempre. Dicen, no, no en este momento, cuando se enfríe un poco la cosa. Y sucede la reunión. Sucedió la reunión. Porque además, vuelvo a insistir, pareciera que la DEA acepta las presiones o las órdenes o los consejos del cartel de Sinaloa, porque Humberto Loya, Manny, habla de que hay un encuentro en el Hotel Sheraton, que no creas que es un encuentro que dura 15 segundos o 15 minutos, es un encuentro que se lleva a cabo en una habitación del Hotel Sheraton, no es que haya sido en el lobby o en el pasillo. Que está contigo a la embajada estadounidense en México. Y en esta habitación, después de hora y media de pláticas, sale Humberto Loya por Vicente Zambada Niebla, que según declara Emanuel, vino manejando directamente de Guadalajara a Jalisco, Vicente, para llegar a México. Se reúnen con el Vicentillo más de media hora y terminan, incluso así lo dice Manuel Castañón, lo último que se habló en ese encuentro con Vicente Zambada Niebla era, ¿dónde iba a ser nuestro siguiente encuentro? Que fueron un tercer país, no México, no Estados Unidos, sino algún tercer país para seguir con estas negociaciones. No, porque justamente al día, a la mañana siguiente, el ejército mexicano detuvo a Vicente Zambada Niebla. ¿A la mañana siguiente de esa reunión? De esa reunión, lo que te habla de que Vicente Zambada Niebla entró tranquilamente al hotel y salió tranquilamente al hotel. Si la DEA hubiera querido informar al gobierno de México, pues ya imaginemos el operativo que estaría allá afuera. ¿Quién detuvo al hijo del medio Zambada Niebla? El ejército mexicano en el Pedregal. Hay un dato, Carmen, que también revela Manuel Castañón, que es fundamental para entender qué está pasando. Manuel Castañón confiesa que un día después de la detención del Vicentillo, él y los otros funcionarios de la DEA fueron a visitarlo a la cárcel, donde estaba arraigado. ¿Y lo dice por escrito? Lo dice por escrito. ¿Quién le dio autorización? ¿La DEA puede entrar a visitar a un hombre que está bajo detención provisional como quiera, cuando quiera? ¿Qué es lo que fue decirle Manuel Castañón al Vicentillo? ¿Por qué le surgía verlo? Él no lo confiesa su declaración, esta jurada ante el juez Castillo, pero yo de acuerdo a las pesquisas que como periodista he hecho, sé que el contenido de ese encuentro fue nosotros no te traicionamos. Nosotros queremos seguir con este acuerdo de intercambio de información. Nosotros no fuimos quien te pusimos a la autoridad mexicana. Y no sabemos con qué información el ejército mexicano fue a capturar al Vicentillo un día después de que había tenido esta reunión con la DEA. Así es, aunque es evidente por la filtración del periódico El Porvenir que alguien soltó por ahí la información. O sea, la información estaba en el aire, como quien dice. Anabel, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación revisando estos nuevos elementos que aparecen a nuestra mesa y atendiendo lo que son elementos que van a ser considerados formalmente por este juez Castillo para determinar si sí o si no hay elementos que constaten si hubo o no un tipo de convenio o de pacto entre la DEA y el cártel de Sinaloa que ese es el corazón de la defensa del hombre capturado y hoy preso en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!